Luego de la revelación de la sinopsis junto a la portada del segundo cómic de la generación 5 de My Little Pony, se ha podido ver cosas muy curiosas que nos invitan a los fans a teorizar acerca de ellas. Una que nos llamó la atención es acerca del posible deceso de Discord, lo que nos lleva a preguntarnos ¿qué le habrá sucedido? Pues lo último que supimos de él al final de la temporada 9 de My Little Pony fue que estaba viviendo con Fluttershy y que al parecer le estaba haciendo compañía. Es por eso que hoy en Sonatiza te vamos a contar todo lo referente a lo que podría pasar de cara al nuevo cómic de esta generación. Así que no olvides ponerte cómodo, agarrar unas palomitas y acompáñame en este video. Que ahora sí, comenzamos. Entrando a este interrogante de lo que pudo haberle pasado a Discord en los tiempos en donde transcurre la generación número 5, tenemos que se ha vuelto un interrogante que pese a tener algo de tiempo hecha hace poco, cobró más relevancia. Ya que tal como lo mencioné al inicio, hace días se reveló la sinopsis y la portada del segundo cómic de esta nueva generación. En donde se nos hace una insinuación referente a que el tan popular Discord ha muerto. Puesto que vemos en el póster a una Sunny que sostiene uno de sus inconfundibles cuernos de Discord, que hasta incluso lucen algo desgastados. Debido a lo mencionado anteriormente es fácil llegar a una apresurada conclusión, en la que afirmamos que nuestro querido Discord ha perdido la vida. Aunque en realidad esto no es tan fácil como puede parecerte decirse. A causa de este aspecto por ahora solo lo hemos visto únicamente en la portada del cómic en cuestión. Cosa que realmente no es una confirmación de ningún tipo, ya que si somos justos, los cómics de Amelior el Pony siempre se han caracterizado por tener portadas exageradas y que en varias ocasiones no tienen casi nada que ver con lo visto en la historia. Sí, exacto. Algo así como un clickbait de algunos videos de YouTube. Eso queda más que claro en aquellas portadas que usan un estilo menos relacionado con la realidad de la historia o referenciado a otros aspectos de manera metafórica. Sin embargo, también existe la posibilidad de que estas portadas sí muestran lo que va a suceder en la misma historia. Pero no por eso están excluidas de elementos que estén puestos a propósito para simplemente llamar la atención. Y que dentro del fandom puedan generar malas impresiones en estas. Un ejemplo muy reciente de esto está en las portadas del cómic Generations. Donde generaron la idea de que Tritzy y Discord aparecerían, pero nunca lo hicieron. Así que no hay que darlo por sentado. Ver al cuerno de Discord en la portada o algún otro indicio de que él murió en la historia... No sabríamos a ciencias ciertas y descartarlo o creérnoslo. Aunque sí deberíamos prepararnos para su posible muerte. O simplemente para saber qué es lo que realmente pasó con él cuando inicie la nueva generación. Ahora bien, con el hipotético caso de que efectivamente Discord se encuentre sin vida para el cómic de esta generación. Nos deja abiertas muchas posibilidades las cuales vamos a ver a continuación. Pues recordemos que Discord supuestamente era un ser inmortal. Por un lado es bien sabido que no sé con exactitud hace cuánto tiempo la magia desapareció. Por lo que existe la posibilidad de que ésta se haya ido aún cuando la princesa Twilight gobernaba. Y haya pasado relativamente poco desde los eventos de la generación previa. Recordemos que tenemos varios videos sobre lo que pasó con Twilight en este canal. Así que si todavía no los has visto te invito a verlos. Por lo que la posible primera opción es que la desaparición de la magia haya sido la causa directa del fin de Discord. Pues sabemos que éste es un ser de magia caótica y si no la usa podría llegar a dejar de existir. Sin embargo, esta opción es poco probable. Ya que hemos visto en varias ocasiones que Discord es capaz de sobrevivir sin tener magia. Pues la ha perdido en numerosas ocasiones. Un caso particular muy reciente en donde podemos ver ello es en el capítulo 10 de la temporada 10 del cómic de My Girl Pony. En donde Discord pierde su magia debido a un collar de los avicinios. Por cierto, hay un resumen de toda la temporada 10 de este cómic, también en el canal. Y tenemos una lista de reproducción para que sigas cada capítulo. Pero en fin, también es cierto que en esas ocasiones es bastante vulnerable. Lo que abre una segunda posibilidad. También recordemos que la magia de Discord es caótica así que se alimenta del caos. Al haber caos luego de la desaparición de magia en ecuestria. Es posible que él haya obtenido algunas habilidades caóticas que tal vez haya podido ayudar a Twilight. En fin, considerando todas las circunstancias planteadas. No hay que descartar que Discord haya perdido la vida en alguna batalla. O que también podríamos considerar la posibilidad de que Discord haya muerto por su alta edad. Dado que ya no existe la magia en ese instante del tiempo. Pero esto es un poco contradictorio. Ya que lo que sabíamos de Discord cuando lo conocimos al inicio de la segunda temporada. Era por propias palabras de Celestia que era un ser inmortal. Ahora, algo que parece ser muy importante. Es el hecho de que se abra la posibilidad de que otros personajes inmortales. Como por ejemplo los alicornios, incluyendo la mismísima Twilight. Hayan muerto también por simples causas naturales. Ya que al no existir la magia en la época su inmortalidad ya no existía tampoco. Por lo que reduce bastante las posibilidades de que veamos a personajes históricos para nosotros en la quinta generación. Ahora bien, con ello no estoy diciendo que no vamos a ver a Discord o demás personajes dentro del nuevo cómic. Aunque si se reduce bastante las posibilidades de verlos interactuar con los personajes de la quinta generación en algún futuro. Pero es mejor mantener la discreción en cuanto a ello. Pues quien sabe, capaz los vemos en algún flashback en la nueva serie. Esto se debe a que, aun si se confirma que efectivamente Discord está muerto. Cabe la posibilidad de que lo puedan revivir al estilo Dragon Ball con la ayuda de Shenlong. O que lo podamos ver nuevamente en algún recuerdo. Pero sinceramente creo que una situación como esta es más probable que la veamos en otras historias que no sean de la G5. O quien sabe, tal vez esté equivocada. Ahora pasemos a hablar de la posible desaparición de Discord a causa de la animación. Pues sí, eso se debe a que Discord es un personaje algo difícil de animar en esta nueva animación 3D que va a tener la serie. Pues no es nada fácil en el nuevo formato. Ya que es un personaje tan particular en cuanto a su diseño. Difícilmente puede adaptarse a un escenario en tres dimensiones. Ya que tanto su diseño como sus poderes son mucho más efectivos y atractivos de ver en el plano clásico de las dos dimensiones. Donde no hay límites en cuanto a la versatilidad de estilos. Y se puede combinar con mucha facilidad. Esto dificulta que podamos ver a Discord en la serie. Porque se limitaría mucho a sus capacidades de lucirse como lo haría en la serie 2D. Así que creo que efectivamente existe la posibilidad de ver nuevamente a Discord. Pero tal vez solamente en los cómics y no tanto en la serie. Para su suerte, mientras hacía este video, hubo una actualización sobre el caso de Discord. Y es que se reveló una sinopsis de la siguiente parte de la serie de cómics de la G5. En donde nos dicen lo siguiente. Con Discord suelto, Izzy, Sunny y Pip agachan para buscar las pistas. Y el detective Zip también está en el caso, ¿verdad? Bueno, no cuando la reina Heaven ha estado ausente en una conferencia real y necesita una niñera para su amado Cloud Puff. Pero Zip termina cumpliendo una doble función cuando Cloud Puff también desaparece. Alistando a Hitch y su habilidad para susurrar criaturas, Zip y Hitch se propusieron encontrar a Cloud Puff antes de que Queen Heaven regrese. Y con suerte, desenterrar una pista o dos en Discord mientras están en eso. Esta sinopsis significaría que es 100% confirmado que los restos del cuerno sí son de Discord y al parecer estaría vivo. Y si no fuera así, sabremos exactamente lo que pasó con él. Y sabremos también qué pasó con Twilight y con las otras ponies. Este cómic sale el 27 de julio, así que cuando salga estaré informándoles al respecto. Así que estén atentos a este canal. Ahora me gustaría saber qué opinas tú acerca del revuelo del supuesto paradero de Discord. ¿Crees que ha pasado a mejor vida o quizás consideras alguna otra teoría o idea que no ha sido mencionada? De ser ese el caso, menciona tu teoría en los comentarios y estaremos encorazonando a las mejores teorías. Ahora sí, yo he sido Dani y no te olvides por favor suscribirte a este canal llamado Zonatiza donde estamos subiendo videos a diario y de diversos temas de animación. Y sin más que decir, yo he sido Dani y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Zonata X Gracias por ver el video.